En verdad no sé calentar, tío, bueno Va, dale, venga, chaval Un pollito, por favor, ya Escaparme de este otoño gris mental Callarme lo que pienso sería un crimen, sabes loca, soy letal Llegando a tu corazón con esta boca, levito entre siete notas Y se descoloca mi cuerda vocal, tú negrata Esto es Madrid y no Manhattan, me conozco el percal Pero tú no te percatas, corazón que late Pero pienso a meter la pata y una imaginación sucia que si te ves se desata Ay, a veces me falta el aire, la melancolía siempre me concede un baile Pero hoy me refugio en el vaivén de las nubes cuando arden Madre, no quiero conformarme en nada, no quiero ser de esos miserables Haciendo eco de mi seso en estos samples Es muy simple, de tu pecho al oyente Pues no hay mejor mensaje que transmitir lo que sientes Vamos a darle la vuelta al universo Con versos que recojan fragmentos de lo que pienso Molestias, la tarde se queda gris y mustia De la cuna a la tumba toda hostia Que angustia mami, pasa por mi mente es un safari Derrapar por tus curvas como en rally La vida no es funny, aunque yo sea así A veces noto que me quiebro poco a poco y necesito algo de ti Madrid, otoño y sonrisas por el cannabis Fluyo como la noche en París, soñar es gratis De vis a vis, yo estrellándome de tranquis Que si, todos sueñan con vivir la vida happy Atento al golpe, chico puro y sin corte Haciendo de la mente un deporte Solo cemento en el horizonte, al borde Puedo enseñarte a volar si me indicas el norte Tú quieres crecer y yo pensando en volver a los doce Inocencia bendita, vita dolce Mi respeto pa'l que no está aquí por modas Sin disfraces, dime tú quien doma Hasta conciencia salvaje El tiempo pasa, demasiado deprisa Las mejores cosas siempre están prohibidas Pensamientos que van a mi mente en estampida En la cara oculta de la luna trazo poesía Oye, que quiero pintarte con mis colores Pirarme a Sudamérica y que os follen Un amor pa' quien me entiende y pa'l que valore La parte de mí que derramo en estos renglones La parte de mí que derramo en canciones Ya lo sabes